La plataforma de administración electrónica de la Generalitat Valenciana ha sido a través de la alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, el concejal de modernización de la administración pública David Costa y el diputado Domingo Soler, también Rafael Peset, secretario autonómico de administraciones públicas que ha visitado nuestra ciudad para esta ocasión. La plataforma de administración electrónica de la Generalitat Valenciana nace como un proyecto en el que colaboran múltiples entidades como la Generalitat Valenciana, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. A través de esta colaboración se pretende la consecución de dos objetivos principales. Primero, el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a modernización de la administración pública y el segundo, ofrecer un servicio de calidad centrado en el ciudadano. Así, constituye un conjunto de herramientas que posibilitan el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta plataforma está disponible para todas las entidades públicas de la Generalitat Valenciana de manera libre y gratuita, pero será Orihuela el primer municipio de la provincia de Alicante en implantarlo. La firma de la adhesión al convenio de colaboración en materia de administración electrónica ya supuso el inicio de colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela y la oficina de proyecto de la plataforma de administración electrónica. Y esto nos va a permitir que este ayuntamiento sea el ayuntamiento piloto para comenzar la implantación de la administración electrónica en la provincia de Alicante. ¿Y qué va a suponer esto a los ciudadanos? Pues que los ciudadanos van a tener una administración del siglo XXI, va a tener esa administración cercana, esa administración que va a estar a disposición de los ciudadanos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, a través de Internet, va a estar 365 días del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana a su disposición. Cualquier ciudadano, a través de Internet, va a poder realizar actividades administrativas con su ayuntamiento, a través, como decía, de las tecnologías de la información y de la comunicación. En pleno proceso de modernización municipal, el Ayuntamiento de Orihuela quiere colaborar con el desarrollo de la plataforma y desarrollar una capa para el módulo de pasarela de pagos. Este módulo está siendo desarrollado actualmente por el Ayuntamiento de Valencia y su alcance define el uso de un número de cuenta bancaria para pagos telemáticos. El Ayuntamiento de Orihuela va a desarrollar la capa de pago telemático mediante tarjeta de crédito. Y es que nuestro ayuntamiento se presenta como municipio piloto de la plataforma. Existen varias modalidades de uso de la plataforma, dependiendo del grado de desarrollo previo de cada ente público. Así, un ayuntamiento puede hacer uso de toda la plataforma ofrecida por la Generalitat Valenciana o solo hacer uso de unos determinados módulos de interés. Orihuela, esta ciudad, como decía, va a contribuir de manera pionera, impulsando todo este proyecto de comunidad. O sea, como decía, la actividad que desde este municipio se va a realizar a través de ese proyecto para que cualquier ciudadano, a través de su tarjeta de crédito, pueda realizar cualquier pago con el Ayuntamiento, como decía, este proyecto va a servir al conjunto de municipios, a los 542 municipios de la comunidad valenciana. El trabajo que el Ayuntamiento de Orihuela va a realizar va a servir al conjunto de municipios de la comunidad valenciana. Actualmente, distintos ayuntamientos de toda la comunidad están siendo presentados como proyectos piloto para la plataforma en sus diferentes modalidades. En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela tiene la particularidad, como otros grandes ayuntamientos, de tener varios proyectos de modernización en curso, por lo que su relación con la plataforma sería para el uso de componentes individuales, como por ejemplo la pasarela de pagos y las notificaciones telemáticas. Ya podremos ofrecer a nuestros ciudadanos que desde casa puedan pagar con su tarjeta de crédito cualquier servicio público de la Administración y eso solo lo va a poder tener Orihuela como municipio piloto en la provincia de Alicante para poder ofrecerlo y exportarlo al resto de todos los municipios en la provincia y la ciudad de Valencia, que es un honor compartir en este caso un proyecto pionero con la capital de la provincia de Valencia y la capital, como no, de la comunidad. Creo que tenemos que estar agradecidos porque nos ha permitido, Rafael, a todo nuestro equipo, no solamente tener los trabajos adelantados, sino poder trabajar paralelamente y a coste muy bajo con esa plataforma que desde el Gobierno valenciano nos habéis ofrecido. Este proyecto piloto sitúa a Orihuela en una posición preferente en materia de modernización de la Administración. Somos uno de los bastiones de la plataforma para toda la comunidad valenciana.